Música Hoy les enseñare como hacer estrellitas perfectas con foamy moldeable Que ocupamos un rodillo foamy del color de su preferencia Moldes, pegamento blanco, diamantina, pincel y eso es todo Comenzamos Vamos a tomar un poco de masa flexible de foamy Aplastamos Y extendemos lo grueso que quiera En este caso voy a hacer estrellitas, entonces la voy a hacer delgadita Cuando ya extendimos vamos a dejarla dos minutos Ya que pasaron dos minutos Vamos a empezar a hacernos estas estrellitas Solamente vamos a agarrar nuestro molde Marcamos Y listo Para darle brillo a las estrellitas y a cualquier figura Solamente hay que ponerle pegamento blanco Ya que secaron perfectamente Y diamantina Solamente se le va a pegar en la parte donde ustedes le pongan Pegamento No olviden suscribirse a mi canal Y recuerden Si me regalan un like Me regalan una sonrisa Hasta pronto Bye Bye